Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantosasto una vez más con Final Fantasy X, parte número 62, si no me equivoco, nos quedan por vencer a Yojimbo y a las Mago Sisters, que por fortuna sé dónde están, así que vamos a ir a buscar primero al Samurai que usamos una sola vez en nuestras vidas. Había que venir al fondo de esta caverna, si no me equivoco, y cuando querés regresar, aparece el chavo. Los imbéciles con esa sonrisa prepotente. Así que bueno, como ya sabemos, la primera vez que le peleamos, que es esta, vamos a morir y vamos a tratar de identificar con qué nos ataca o qué cosa. Lo chistoso es que te podés tomar el teletransportador este y te volvés a la mierda y evitas pelearlo. O también te podés enganchar con este bicho. Salí, no rompa las pelotas. Lo que me hizo acordar, que había una cosa más que tenía que decir. En las otras veces que peleamos contra Bahamut y contra Anima, Auron fallaba todos los golpes y Tidus no. Entonces estaba tratando de darme cuenta cuál era la diferencia. Y resulta que Auron no tenía la suerte maximizada. La tenía en 17. Tidus, Waka y Yuna, que no fallaban ningún golpe, la tenían maximizada. Entonces lo que hice fue venirme acá y poner el botón, el selector, el zoom, el triangulito. Le maximicé la suerte a Auron, a Riku, Waka. O sea, están todos con los statalmangoli. Mirá qué lindo cómo cambian los colores. Está hecho todo a tope. Así que vamos a ver cómo es esto. ¿Con qué nos ataca? ¿Con qué no nos ataca? El enemigo ataca primero, pero para eso está Auron. ¡Mua! Técnica especial, no sé. Vamos a darle un golpe a ver si es verdad que ahora Auron no falla. ¡Perfecto! ¡Katana! Nioquiz nos hizo mierda 2D de un pedo. Sabemos que todos los stats son iguales, así que también tenemos que saber en qué se diferencia Auron para haber sobrevivido. Auron tiene autocoraza. Autocoraza y defensa 20%. Con eso sobrevivimos en el ataque de la katana si tenemos la vida a tope. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo más experimentos porque con un solo ataque es una frustración total. Eso es. Waka, te queremos vivo. Riku también te queremos viva a ver qué carajo pasa ahora. A lo mejor me dice convenio curar a Auron. Tres dagas. Esto le pega uno solo o le pega a todos. Le pega uno solo. Ok. Tres dagas le pega uno. Para eso tenemos ruleta de chutes. Bien, empezamos bien. No fallamos. Igual ya sabemos que de acá pretendemos morir. Al menos para ver si ataca con algún estado o con algo. Al menos no nos contraatacó el overdrive. Lo que quiere decir que vamos a utilizar por aquí abajo encomendar. Así que si tenemos suerte se lo podemos volver a tirar. Mientras tanto Auron. Quiero que estés con toda la vida por si vuelve a emplear la katana esa. Daigoro. Perrito, a ver cuánto saca. Ah, el perrito petrifica. Mirá el lado positivo, no nos destruyó. Nos petrificó pero nos explotó. Eso es bueno. Vamos a emplear la cosa esta como era. Mano rápida. Mano veloz. Puerta 70 pero se va a cagar. Aguja de oro. Sacale la piedra a Auron. Ahí está. Y ahora ya que estás acelerado. Otra ruleta de chutes. Bien. 12 golpes de 40.000. Son casi 500. 40 por 10 son 400.000. Y otros 80. ¡Oh, ya está medio herido! Parece que es medio croto. Vamos a ver si podemos acelerarnos con un haz del beach ball. ¡Rompelo, rompelo todo! 5, 6, 7, 8. Y si no fallamos ahora... Bien. No fallamos. Sigue vivo, sigue vivo. Auron. Tenemos un turno más con Waka ahí atrás. Entonces a lo mejor me convenga encomendar. Vamos a hacer eso. Encomendar. Ahora aquí le tiramos el límite y le hicimos mierda. Bueno, pensé que me iba a tomar todo un video, Yoshimo. Pero resulta que era mucho más débil. Ruleta de chutes te vas a morir. Asumo. Bueno, supongo que haremos las magos y Yoshimo todo en el mismo video. Anima fue terriblemente más jodido y bajamos ni hablar. Exterminio. Te cagaste muriendo, Yoshimo. Pero seguía el perro peleando y como no le podías hacer target, no le podías pegar y te mataba a todos los personajes. 20.000. Dos materias oscuras. Por alguna razón no me quitaron la música. Vamos a curar a Auron con pociones. Qué divertido. No servía eso. Utilizar alguna magia. De alguien que no necesite mucha abertura en el sabrón a tope. Ok, ¿por qué no me cambiaron la música? ¿Puedo grabar? Es algo medio raro. La verdad que con vos no tengo ni deseos de meterme. Así que me tomo el palo. Listo. Yo aún salió corriendo. ¿Estará por acá de vuelta? Ven, ché, los quinotos. Vol, vol. Te morí de un golpe. Ya no sos una amenaza para nosotros. Vamos en otro nivel. Somos otra categoría de ser humano. De hecho, mirá. Vamos a utilizar el truquito este. Listo. Que no nos rompan los quinotos. Así que vos sin... No, no vamos a investigar. Va a aparecer, supongo. Volví a hinchar las pelotas. Ok, entonces son por... Es como Ixion, que le tuvimos que pelear dos veces. O quizás sean más de dos veces. No sé cuánto le vamos a tener que pelear ahora. Yo me estoy poniendo más nerviosito. Vamos a... No, Auron no lo quiero cambiar porque es el que sobrevivió a un golpe. Entonces lo que vamos a hacer es poner coraza. A ver si con eso nos bancamos algo. Ok. O acá. Ataque. El tío es lo mismo. Y Auron... Me ataca también. Mira, todo esto me voy a traer a Juna. Y una... Porque tiene cinta. Y con cinta nos vamos a bancar cualquier petrificación o cosa extraña que nos tire. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Voy a poner un... También un... Voy a probar un autolázaro por si las moscas. Vamos a... Por lo menos a prevenir. Si nos tira algún ataque o... O si te llega a tirar la katana esa que te corta a todos los personajes de una sin importar la defensa. Quizás con eso el zafamos. Bueno, esos son 400.000, tres dagas. No nos mató Auron. Bien. Un chonfue y le contraataco recaliente. Seguí dándole átomos. Magia blanca. Quiero que Auron esté a tope. Así sigue sobreviviendo cosas. Eso es Auron. Y ya que está... Un autolázaro para ahí. Alcabancá. Leí algo. Leí una cosa. Leí una cosa recién. Magia blanca. Poneme algo como por ejemplo Prisa. Rompebrazos. Rompe magia. Rompecorazos. Me rompió todo. Ok. Me rompe todo. ¿Será que ahora le pegamos menos? Bueno, seguimos pegando lo mismo, pero él nos va a sacar más a nosotros, supongo. Exacto. No sobrevivió a Auron, pero Waka sí. Autolázaro valió la pena. Si el chon está herido y quizás tengamos que volver a pelearle, yo no quiero gastar con Waka el límite. Vamos con pura más para Auron. Ahora que se murió, teóricamente se le tuvieron que abrir todos los rompes que tenía. Ah, no quiero gastar el límite, pero tampoco quiero que me ataque y me mate. ¿Qué le vamos a hacer? Saquémonoslo de encima. A lo mejor se moría con un saque, pero mejor no arriesgarse. Ahí va. Bien, exterminio. ¿Significa que vamos a ligar más materias negras? La materia oscura, ¿no? La igoro se quedaba ahí. Sí, más materia oscura. Genial, ¿cuántas tengo? Yo sé que... ¡96! Estoy a tres materias de ponerle cinta a alguna otra armadura. Mirá que bien. Vamos entonces con habilidades de... De Lulu, qué sé yo, de lo mío. Queremos que estén todos sanos y salvos. Así que... Dejamos a Yuna. No sé si tiene para... La música sigue, así que una tercera pelea va a haber fijo. Vamos a dejar ahí una que tiene para encomendar. Vamos a ver si se fue para aquí. No molesto, viene lo que hagan a palos y se va corriendo. Ya está medio asustadito. Medio resignado. Ok. Vamos a ver si aprovechamos y tiramos golpes rápido. Más o menos una vez con cada uno. No, encomendar. Dijimos que íbamos a hacer encomendar. Encomendar a Huaca. Ahí va. Con Auron, si usamos otro... Vale, sube el turno antes que Yuna. Es al pedo que está eso, entonces. Podemos atacar normal. Podemos usar alguna máquina. Ataquemos a esto. Te voy a tirar mi ruleta de chutes con fiable límite. Confiable cuando no le bifiamos al tercero. Y si pones mis, mis, mis... Nada, no atacas. No es como que ir a un ataque severo que no funcionaba. Capaz que le daba vida al enemigo. Bueno, magia blanca. Ya sabemos que vamos a querer ponernos... Por si las moscas son autolázaro. Y una Corazan Huaca no estaría nada mal. Vamos a hacer eso también. Corazan. Na, 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 na. Corazan Huaca. Y voy a que está atacando. Daigoro. Daigoro nos petrifica. Pero eso no nos preocupa. Porque podemos utilizar la mano veloz. Y resucitarnos prácticamente gratis. Aguja de oro que está buscando. Perfecto. Ahí tenés. Magia blanca. Cura más. Más. A Brontio que estés con todo. Y hay que ver si le puso... No le puso... ¿Cuál es el ataque? El de las tres cuchillas. Es el que te pone todas las porquerías esas, ¿no? Rompebrazo. Rompecoraza. Rompe todo. Entonces. Coraza Huaca ya le puse. Le podría poner Coraza Shuna. O podría atacar y se va a cagar. Un ataque más es un ataque más. A ver si ahora sirve de algo... Golpe rápido. No. Está medio herido. ¿Será que cada vez tiene menos vida? El especial... Mano veloz. Está bien. Mano veloz es casi como tener auto... Este... ¿Cuál era la palabra? Autopanacea era. En inglés es remedio. Es como tener eso, pero pudiéndose lo ponen otros personajes. Voy a asumir que con un par de golpes te cagas muriendo. Así que agarra a tomos. Exterminio. Bien. Ya van tres veces que le ganamos. También puede que no esté resultado en uno tan complicado. O que parezca un poco más sencillo porque tenemos a los personajes maximizados. Yo sé que en la Play 2. Por lo menos para pelear contra Nemesis. No había... No había maximizado todo ni a palos. Me había pasado un poco peor. Porque obviamente acá estoy utilizando... Bueno, bueno. Ya lo utilicé mucho el tema eso de la velocidad por 4. Y lo dejás en automático y pones a los personajes ahí a pelear y estás re tranquilo. Está bueno ese desagregado que le hicieron. Ya, dejá de venir. ¿No ves que no funciona? No sirve tu habilidad. Es un inútil. Es un golpe rápido. Y con Shunas también. Bien, te voy a tirar... No, la garganta. Mira, te voy a tirar otro golpe rápido. Total, me cuesta uno. Aquí tenés. Si con un Auron usamos encomendar en Huaca no le cargamos todo. Así que es el pedo. Golpe rápido. Sigue sin surgir efecto. Los rompe. No creo que funcione. Así que nada. Atá que no me va. Huaca. ¿Qué tal si le tirás vos un golpe rápido? A todo esto no te olvides. No te olvides. No te olvides. Autolázaro. Por sí las moscas. Me da miedo que me tire el... Ultra Katana. Se llamaba acá en español. Sanmato era en inglés, me parece. Llega a tirar eso y cagamos. Tres dagas. Uy, me mataste ahí una. Le cargaste el límite a todos los demás. Perfecto para que se recalienten y te hagan pelota. Bien. Estamos en racha hoy. Mira, un trompo. Igual para que te tires Sanmato debería tener cargado toda la barrita el chabón. Quiero imaginar. Mientras no tenga cargada la barrita a lo mejor no nos lo pone. Magia blanca. Amplazaro. Mejor que curarnos en este momento. Daigoro. ¿Quién vas a petrificar? Auron. Lo solucionamos muy fácil. Con mano veloz. Y aguja de oro. Ahí está. Auron que esté herido mucho no nos preocupa en realidad. ¿Por qué? Porque cuanto más herido está mejor pega. Tenemos para encomendar a Huaca. En el próximo enfrentamiento. Así que esto sigue porque todavía no salimos de la caverna. Capaz que te rompe la bola hasta que salgas de la cueva. No. No. No sigue. Esto es un... Un fradotado. No. Pura seraurón. Bueno y la salida ya es acá. Así que por lo menos un enfrentamiento más y basta. Por lo mejor te sigue atacando afuera. Esa es reverencia. Esa sonrisa de... De niño mimado. Au. No me va a hacer el... El coso, ¿no? Llega a ser el coso y me mato. Técnica. Especial... La 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 la. Encomendar. Huaca, yo quiero que rompas todo. Así que te voy a dar mi poder. Y una... Bueno, ya que estamos... Un auto en azarón. Y Joaquín... Ruleta de chutes. Bien. Ya es como la séptima vez que la usamos, me parece. Y seguimos sin fallar. Seguro que por decir eso, la próxima vez que la usen el de Bifio Grunnavo. Pero no importa. O acomete un bondadio. Y ahora... No, Auron no lo queremos sacar porque es el que sobrevive la katana. Aunque ahora ya una ya tiene... Ya tiene el auto revivir. Y de paso te pongo un golpe rápido. Podría ser exactamente lo mismo con Auron, quizás. No sirve para nada, pero ahí va. No me podría haber encomendado. Qué boludo. Ya está medio herido. Tenemos un montón de turnos nosotros. Capaz que son suficientes para aniquilarlo. Por las dudas un golpe rápido. 300. 400. 500. 600. Más Daigoro. Y te morí. No nos importa que un personaje no haga experiencia ni nada porque a esta altura ya es al pedo. Bueno, vamos a ver si ahora le tenemos que ir a pelear afuera o alguna cosa más. No se termina nunca, tichón. Aunque la música se fue. Como que al final quiso ser respetuoso y se fue bien. Bueno, entonces fueron... 4 peleas... 5... 5... 4 o 5 peleas fueron. Si tenés una buena defensa maximizada con Coraza sobrevivís a su ataque de... Creo que a todos los ataques sobrevivimos, ¿no? Por lo menos con Auron. Vamos a hacer un guardar. Y voy 22 minutos grabados. No sé si cortar acá... O ir a... A dar las magus. Aunque las magus quizás sí sean re jodidas. Cambio de planes. Se me ocurrió una cosita. O sea... Este... Me fui a leer en un guiín. Como para hacerlo, vamos a buscar la jet fair que nos falta. Para destrabar el último límite de Auron. De Auron. Según leí, tenés que venirte acá al SS Liki. ¿Cómo me gustaría subirme a aquel barco volador? Eh... Sí, vamos a la isla Kilika. Te tenés que subir a este barquito y teóricamente en algún lado de este viaje hay una esferita para agarrar. Y si leí bien, nos faltaban solamente dos. Una es esta y la otra está en el Mijen High Road. Así que vamos a hacer esto. Para terminar el video quedará más cortito y más tranquilín. A ver si está acá adentro. O es afuera. Sí, acá adentro. Perfecto. En mi puta vida hubiese vuelto a tomar este barco si no lo leía en la guía. Así que... Haz encontrar una esfera de jet. Mirarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Con Riku no hicimos todo, pero ni a ganchos. Mira todo lo que hay para combinar y las cosas que nada ni en pedo te voy a hacer todo, así que chau. Y Kimari nos falta uno. Podría fijarme a ver qué carancho nos falta y lo vamos a buscar y terminamos ahí, ¿qué te parece? Y estamos de vuelta en San Arcand. No es que el lugar para terminar el video. Resulta que por aquí, en el recinto de Yehok, acá en el domo, tenemos que succionarle, aprenderle la habilidad con alma de dragón o lancet, dependiendo del idioma en el que esté jugando. Tenemos que usar eso con Kimari en exactamente estos chabones. Mira que bien. Kimari. Especial alma de dragón. No se me ocurrió chuparle nada a una máquina. Y aprendimos ahora patada, no sé qué carancho. Así que, ya que le vuelvo a tocar a Kimari, toma, lo voy a gastar. Patada, ¿cuánto era? Condena, lento fetio real. Patada circular. Ah, le dio un patrón y lo mató. Se supone que eso lo mandaba fuera de la pelea como nos hacían a nosotros. En fin. Tenemos todos los límites de... Vamos a probar el límite de Auron, ya que está. Que nos ataque algo, dale. Exactamente, no tenemos ningún problema. Tenemos que... Chanfles. Tejete a Auron. O acá vamos a usar un encomendar al total pedo. Solo porque queremos ver el límite de Auron. O deberíamos verlo, ya que decía que le pegaba mucho, vamos a pelear en una pelea donde haya varios enemigos. Sí, eso va a ser lo mejor. Vamos, queremos una pelea. Nah, dije una con muchos enemigos. Salí. Feuera. Bien. Una con varios enemigos. Así podemos probar el huracán. Pega a todos. Y se me colgó todo. Bien. Ah, cierto. Tenemos que poner una combinación nueva que no conocemos. A ver qué tal. No me hicieron poner nada. ¿Será que mientras estuvo trabado el coso...? Ah, no, es Aura. No, no me lo esperaba en ese momento. Me recagó. Ah, eso fue una voz, Taurón. Y ahora te teletransportás allá adelante. Tómate la cagada de final. En fin. Para la próxima vamos a estar enfrentando a las Magus Sisters. Que yo sé perfectamente dónde están. Así que muchachos, espero que hayan disfrutado del video. Déjame pensar. Entonces, para pelear contra Yojimbo. Una buena defensa maximizada con coraza y defensa 20%. No sé si eso se estaquea. Sirve. Necesitas algo contra piedras. Por lo menos un personaje con antipiedra. Y con eso ya estás. Utilizá Autofénix y un autoláser en un solo personaje. Por lo menos te la revancabas. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Si estaban enfrentando o teniendo algún problema con Yojimbo. Y nos estaremos viendo en la próxima. Un saludo a todos ustedes. No te lo enIVA. No te lo enyré. No voy a tenerаны. CC por Antarctica Films Argentina